En este mundo algo anda mal, ya lo verás, la mente grita, tenemos, tenemos que cambiar. Unamos todas las manos, tratémonos como emperos miramentanos, dejemos de criticar y unamos todas las manos, dejemos de criticar y seamos todos hermanos. La hipotencia y la falsedad a la nada nos llevarán, nos llevarán, dejemos de criticar y unamos todas las manos, dejemos de criticar y seamos todos hermanos. Qué bonito sería el mundo para mí si existiera comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!